La pasarela está diseñada en conjunto con las carreras de arquitectura, diseño, comunicación y dirección de empresas de entretenimiento en un concepto basado en la Ciudad de México. A mí me tocó ahorita estar en audiovisual. Mi función específica en este evento fue la dirección de cámaras. Yo estoy ahorita de shadow y a su vez también estoy de multiusos ya que en un evento como de este tipo lo que más importa es ser proactivo. Estas oportunidades que nos brinda la ANAGUA que están excelentes para que nosotros salgamos con una experiencia porque todo es muy práctico, aunque te enseñe en teoría, tú la tienes que practicar. Sin duda la parte más satisfactoria dentro de mis funciones en la pasarela es poder ver todo el trabajo en una pantalla y que la demás gente lo pueda ver a partir de lo que yo diseñé y lo que yo planeé. Grandes líderes y mejores personas.